Corte, ok, y vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a estar con el doctor García Bustamante, él es médico toxicólogo, miren, justo hablando de toxicidad medicamentosa, ahora vamos a hablar sobre la toxicidad de plaguicidas e insecticidas. Entonces, todo el Perú profundo, todos mis amigos agricultores, que están sembrando y obviamente que tienen que echarle a su plantita, cuidarlos para que no salgan la mosca y la fruta, todas las enfermedades de las plantas, hay que tener mucho cuidado con estos órganos fosforados, estos insecticidas, porque se pueden envenenar, aunque tú no creas, tú estás fumigando y tu plantita, de esa planta el viento se lo lleve y te cae en la piel, y eso tú todos los días estás fumigando, todos los días te vas intoxicando, hasta que ya es un momento y dices, chaquetén, no puedo ni parar, estás con una intoxicación de padre, señor mío, que se da, en este ejemplo que estoy poniendo, con las personas que fumigan sus plantitas. Vamos a aprender más todos juntos con el doctor García Bustamante, mi querido doctor García, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, el tema es envenenamiento, intoxicación por plaguicidas e insecticidas, todo el Perú agrícola lo escucha, doctor. Sí, este es un tema muy común en los trabajadores que manipulan este tipo de sustancias que son necesarias para el control de plagas y poder tener sembríos adecuados en la producción adecuada. El problema es cuando no se cumplen con las normas, los cuidados que tiene uno que tener para no tener contacto con estas sustancias. Las formas más comunes por las cuales podemos tener contacto con estas sustancias son la piel y son la vía inhalatoria a través del aire. Entonces, hay productos en los que es necesario usar algún tipo de los denominados respiradores o máscaras que nos protejan de la inhalación y en otros casos estar con la vestimenta adecuada tanto a nivel del cuerpo como de los brazos y de las manos para no tener un contacto cutáneo con estas sustancias que son peligrosas. Ok, en las estadísticas médicas, ¿cuáles son las principales causas, situaciones en que las personas se envenenan, se intoxican con estos productos? Desde un punto de vista laboral, las dos vías de entrada más frecuente son la vía cutánea y la vía inhalatoria. Desde un punto de vista accidental o intencional es la vía oral, que es lo que llega por lo general a las emergencias de nuestros hospitales en todo el país. Y luego hay otras vías ya más sui generis, por vías parenteral u otras vías un poco más extrañas. Pero esas tres primeras que he mencionado son las más frecuentes. A la cabeza, los plaguicidas. En un hospital, al igual que los plaguicidas, también podríamos hablar de los medicamentos, pero ese es otro tema, ¿no? Ok, se supone de que la persona que fumiga debería ponerse su casquito y su traje para que obviamente no se meta el producto, que por lo general son muy liposolubles, entonces se meten rapidito por la piel. Y si el paciente no sabe o no le han dicho o no tiene como puede saber, él sigue fumigando alegremente sin saber de que hace un envenenamiento progresivo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente que tiene un envenenamiento crónico propio de esa actividad informal de la fumigación? Sí, los síntomas pueden ser catalogados como agudos o crónicos. Los agudos son los que se presentan minutos o horas después. Eso va a depender mucho de qué plaguicida estamos usando. Uno de los más comunes, que en el mundo ya no se está usando, pero acá todavía se usa, son los órganos fosforados y los carbamatos. Y eso es por lo general, para que se me entienda bien, hacen que la persona se ponga húmeda, se moja por todos lados, transpira, le sale un montón de saliva, vomita, se va en diarrea. Entonces eso es lo que nosotros los médicos le llamamos un síndrome colinérgico. Se pone mojado por todas partes. Entonces eso, además de otros síntomas, movimientos involuntarios, el corazón se pone lento, las pupilas se ponen muy pequeñitas, eso lo conocemos como un síndrome colinérgico y tiene un tratamiento que consiste en qué? En secarlo. Viene todo húmedo, pues hay que secarlo. Y para eso sí hay antídotos. Hay otros plaguicidas que tienen otra forma de dar daño, en la que el tratamiento más que todo es general. Por ejemplo, cuando usamos plaguicidas para el control de roedores, los rodenticidas, ahí el mecanismo es otro. Ahí lo que se altera es la coagulación. Entonces ahí la persona no se me pone húmeda. Ahí lo que me va a manifestar, horas o a veces días después, es que va a presentar fenómenos de hemorragia. Equimosis, sangrado gingival, sangrado por la orina, sangrado rígido. Rectal. Entonces va a depender mucho de cuál es el plaguicida con el cual yo he tomado contacto. Ok. Entonces, atención, todo el Perú, porque el Perú, los sectores agrícolas son muchísimos y hay muchas parcelas de personas naturales, no son empresas, que nadie les ha dicho nada. Entonces, ellos les dicen que hay que fumigar. Van y compran su órgano favorado, se compran su tanquecito, se lo amarran. Ese mismo tanquecito al final termina goteando en toda la espalda porque termina rompiendo, se hace hueco y están ahí filtrando. Y ellos están que fumigan su yuca, están que fumigan su arándano. Entonces no se dan cuenta, nadie les dice nada. Y esto se van envenenando. Ahora, las empresas, como empresas, si están totalmente... Ellos no tienen escapatoria porque como empresa, tú sabes que tienes que darle a tu trabajador toda la protección de vida, porque de no ser así, este trabajador podría tranquilamente demandar a la empresa. Pero aquí lo importante es saber que ese acto de fumigar, ya sea con máquinas que salen así como humo o si no a la forma tradicional, esas formas pueden llevar, cuando no hay los cuidados del caso, a que el paciente tenga este tipo de intoxicaciones. Ok. ¿Qué más, mi querido doctor? Bueno, ¿qué cosa se debe hacer en caso de que uno tenga un accidente o contacto con estas sustancias? Nosotros los médicos hablamos del término descontaminar. ¿Qué significa eso? Hay que cortar la absorción. Por ejemplo, si yo he visto que mi trabajador o yo mismo me he mojado con estas sustancias, pues primero quitarme toda la ropa, bañarme para cortar lo poco de insecticida o lo mucho que aún me quede sobre la piel, para eso disminuir la continua absorción. Y esa ropa, pues no quitarme la, dejarla tirada, porque si alguien la coge, va a tocarla con su mano y también se va a convertir en un segundo o tercero intoxicado. Si no, hay que meterla en una bolsa, seleccionarla, etiquetarla para que se sepa que es material contaminado. Si por A o B el accidente fue por vía oral, tengamos algo claro. No tenemos más de una hora para intentar extraer del estómago lo que podamos haber ingerido en forma accidental o en forma intencional. Pasado ese tiempo, pues ya en realidad estamos perdiendo el tiempo y debemos ya buscar otras medidas. Pero acá el quid del asunto es la prevención. Si tengo un buen tanque tipo mochila en buenas condiciones, si tengo una buena vestimenta, si tengo las medidas de protección adecuadas, pues difícilmente va a suceder este contacto con estas sustancias que son peligrosas. Ahora, doctor, en el Perú agrícola, donde muchas veces los pesticidas, los insecticidas están ahí en los depósitos, que no son depósitos profesionales y no son ahí artesanales, puede venir un bebito o no un niño, que es curioso, ¿no? Y se manda un trago de un órgano fosforado, entonces llega a ver si hay... A la posta a veces no hay médico. Entonces, ¿qué podría recomendarsele al papá, a la mamá? Que obviamente, pues, rápidamente intuyen que el niño está con todos los síntomas y presumen que con notoriedad que han ingerido estos productos como una medida de urgencia, emergencia, porque a veces no hay posta. Bueno, eso es cierto. Lamentablemente el acceso está muy limitado, pero también a veces hacemos medidas que pueden provocar daño. Por ejemplo, hay creencias que creen que la leche nos va a ayudar contra muchas cosas y eso no es cierto. Hay lugares en los que creen que la atropina es el antídoto para cualquier plaguicía, lo cual no es cierto, solamente es para los órganos fosforados y carbamatos. Entonces, si yo veo que un pariente mío, sobre todo un niño o un anciano, que son grupos de mucho riesgo, han tomado contacto, llevarlo rápidamente al lugar más cercano y si yo veo, pues, por ejemplo, ya, ¿qué cosa puedo ir yo haciendo? Si veo que la ropa está también mojada, pues, sacársela, ¿no? Yo, con algún guante, le quito la ropa y le pongo otra. Si veo que voy a estar muy lejos y el problema es que le cayó encima el plaguicida, pues, animarlo a que se bañe. Y si ya no puede porque está muy débil, pues, yo hacerlo con algún tipo de guante para buscar limitar en parte esa absorción que yo estoy comentando, mientras va llegando al centro de salud que tenga que llegar. Y si el centro de salud está bien entrenado, pues, realizar un lavado gástrico, si estoy dentro de la primera hora, es posible hacerlo. Ya en el centro de salud que corresponda, si tiene los antídotos cuando corresponda, pues, se los tendrán que aplicar, ¿no? Bueno, entonces, una recomendación para todo el Perú agrícola que me está viendo es no dejar estos recipientes al alcance de los niños, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que estos productos, al ser altamente liposolubles, ¿no? Como es nuestra piel, ingresan con mucha facilidad. Y entonces, uno puede creer de repente que es tan delicado tomarse un sorbo, ¿no? Como también hay que tener presente de que la piel tiene tanta superficie, ¿no? Porque si tú te sacas la piel y la pones así, la estiras toda, te sale como una sábana inmensa. Entonces, un paciente que está fumigando, le cae por el antebrazo, se absorbe. Por el brazo, se absorbe. Por los pectorales, se absorbe. En la espalda, se absorbe. En las piernas, se absorbe. Se absorbe por todos lados. Y tú, de repente, no has caído en ello. Pero tú, amigo agricultor, ¿no? Que todos los días estás con este contacto, debes tener en cuenta que tu superficie de piel es tan grande que por ahí, por todos lados, se meten estos productos y que te van a hacer daño. Así que, primero, los consejos. Uno, todos esos productos fuera al alcance de los niños, ¿no? Y lo otro es protégete. Ahora, en la vestimenta, en la vestimenta que usan las personas, obviamente hay los uniformes ya preestablecidos para esto, pero hay mucha gente que no tiene plato, que está muy lejos. O sea, ¿qué recomendación hacerle a ellos? ¿Qué tipo de ropa usarla? Si bañarse antes y después, además de... Pero, ¿qué respuesta práctica ante las limitaciones que tenemos en muchos de nuestros pobladores? Bueno, es muy común el uso de guantes para lavar la ropa, que bastaría. El uso de botas de cualquier tipo de caucho, de la calidad que fuera, bastaría. El usar algún tipo de overol, es decir, no manga corta, me ayudaría... Esos overoles de tipo mecánico. Así es. ¿Ya? Sí, que no me deje la piel a la vista, porque de esa manera, tal vez no sea 100% la protección, pero va a ser mucho mejor, pues, que tener la piel desnuda y que fácilmente va a tomar contacto. Ya lo que ha dicho usted es muy importante. Alguna vez, por algunas consultorías, he ido a Andahuaylas y a Purímat, y ahí usted ve cómo la gente está en un mismo almacén, está almacenando sus plaguicidas y al costadito está vendiendo comida para que la gente lo esté interesada. Entonces, la contaminación, en realidad, es muy fácil. Es muy fácil, por mucho, por falta de desconocimiento, ¿no? Ok. He estado charlando con el doctor García Bustamante, médico toxicólogo. Le agradecemos mucho todos los datos, advertencias que nos han dado. Gracias, doctor García. Vámonos a un corte y volvemos. Gracias.